¿Te gustaría convertirte en una animadora infantil y ganar dinero por tu talento? Con el Masterclass El Negocio de la Animación Infantil, aprenderás a desenvolverte en fiestas infantiles, a interactuar con niños, jóvenes y adultos, y así te convertirás en una gran animadora infantil. Lo mejor de todo es que para iniciar tu propio negocio, no necesitas tener conocimientos especializados, hacer grandes inversiones, ni contar con habilidades técnicas. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.